La coordinadora 18 de octubre en Tarapacá realizó un mitin en el hemiciclo de la Plaza Prat con el fin de hacer un llamado a las autoridades para que permitan las visitas a los presos del Estadillido Social. Estamos exigiendo el inmediato regreso de la visita de los presos. Nosotros estamos acá en el nombre de cinco presos políticos que están tras las rejas solo por el hecho de haber salido a manifestarse, que le han pasado pésimo, que les han hecho montajes con pruebas falsas, irrisorias, y se ve que acá en la región y a lo largo del país las fiscales, las policías, el Estado no quiere dejarlos salir porque quiere darles un castigo ejemplar solo con el fin de que la gente tenga miedo de salir a protestar. A lo largo del país esta coordinadora se está movilizando para exigir las visitas a los presos, además de su pronta liberación. Porque si se está abriendo el comercio es una excusa demasiado baja decir que por la pandemia no se pueden ellos ver a sus familiares y también estamos pidiendo junto con hartas fuerzas la amnistía de todos los presos políticos, no solo del Estadillo Social sino desde antes, porque sabemos que hay presos políticos desde mucho antes en este país y las cosas tienen que cambiar. No queremos que con el apruebo las cosas terminen, no queremos que empiecen a todos a candidatearse y hablar de los constituyentes, siendo que aún hay gente que para obtener estas cosas está tras las rejas y eso sin mencionar a la gente que está muerta. Según señala Fernanda, actualmente los presos están realizando una huelga de hambre para llamar la atención y les permitan recibir visitas. Eso es súper grave, nos tiene súper preocupados porque varios módulos se están yendo a huelga de hambre por el regreso de las visitas. Esto se repite acá en el penal de alto auspicio, también hay módulos que se están yendo a huelga en Guachalume, en la cuarta región. La coordinadora programó subir hasta la cárcel de alto auspicio durante la próxima semana con el fin de exigir a las autoridades de gendarmería el que les permitan visitar a los internos. Cabe mencionar que durante el mitin no hubo ningún altercado y se realizó una intervención artística.